Bueno, la marcha seguimos porque justamente queremos justicia, pero el justicia ya, vamos a seguir con las marchas hasta que se esclarezca realmente lo que pasó con mi hijo Juan Pablo, que como es, seguir pedirle ya que estamos, a la fiscal Luntivero que atendió la causa de mi hijo, con todo respeto, que haga justicia, justicia ya, como mamá pido encarecidamente que ayuda, ayuda a la comunidad formoseña, sería a la gente, que yo no quiero que haya más otro Juan Pablo Ayala y voy a seguir con las marchas, voy a seguir la próxima marcha dentro de dos semanas, que es el mes que cumple dos meses mi hijo, al Poder Judicial, vamos a seguir haciendo la pampleteada, tenemos muchas actividades para seguir con la causa de mi hijo, en este momento me están acompañando los amigos, los amigos de Juanpi, los scout, compañeros de Juanpi, la renovación carismática del grupo de jóvenes y como siempre Juanpi me decía, los amigos de la vida en este momento, padres y familiares, tías, tíos en este momento y los hermanos de Juanpi.